¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodium 3D School. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo, no va a ser ni un tutorial ni una demostración ni nada en sí relacionado con coger plan de abrirlo y empezar a trabajar, sino que es un vídeo para aclarar o para más que nada ayudaros también a resolver una duda que me estáis mandando, ya sea por directo, por la parte de comentarios, por correo, donde descargamos la rama, la branch o diferentes compilaciones que no son la de Blender propiamente dicha, la oficial o experimental de la fundación Blender, sino tema de Mantaflow, tema de la School Model o cualquiera de las ramas que estamos utilizando los diferentes usuarios de Blender simplemente por testearlo. Hay muchos que no sabéis dónde cogerla, dónde descargarla y bueno pues en este vídeo simplemente voy a enseñaros dónde la descargáis y os pondré el enlace de todas maneras en la caja de la explicación del vídeo y bueno a ver si os ayuda para que podáis empezar. Sobre todo lo importante de esta rama más que nada es poder trabajar con esa rama, probarla, testearla, no es algo que puedas decir voy a utilizarla para producción, pero sí para probarla y testearla y dar luego tu opinión en redes sociales o en el mismo hilo donde descargas esa misma branch, pues decir mira pues me está fallando esto, me está fallando lo otro, cosas así porque eso le va a ayudar a los desarrolladores a que vayan más rápido, corrijan errores y mejorar lo que es su rama. Así que lo único que tenéis que hacer es entrar, si no conocéis este portal, este chat, Blender Hoy, donde podéis en Blender.community barra c barra hoy barra, tenemos Blender Hoy y aquí a la izquierda tenemos un montón más de canales de diferentes países donde tú usan Blender y aquí tenemos Graphicall. Si le damos, Graphicall es un espacio donde se van subiendo diferentes ramas, diferentes compilaciones de usuarios o de empresas o normalmente suelen ser como Pablo Dobarro que es un usuario externo, un freelance o una persona sola que va trabajando con otras personas también un poquito agregadas, pero luego están otros estudios como la versión de Teorio Studio para que lo vayáis subiendo con algunas incorporaciones que ellos van metiendo dentro de, mejorando en Blender para su producción y aquí podéis encontrarlo. Para poder descargarlo no estoy seguro si tenéis que registrar o no porque la verdad que yo como siempre estoy registrado pero se registra con el ID directamente de la fundación, de Blender, si estáis pues donando la fundación o en el cloud, todo va asociado ¿vale? porque en realidad no estoy seguro pero Pablo Vázquez sí que creo que fue el que hizo esta página para tenerlo a todo el mundo conectado o parte o forma parte del equipo. Bueno pues aquí a la izquierda tenéis las diferentes ramas para poder descargarlo. Aquí tenéis para, depende de lo que queráis buscar ¿vale? para los tags y para el sistema operativo con el que trabajáis. Si estáis trabajando yo por ejemplo trabajo con Windows pues directamente hay 12 compilaciones ahora mismo para poder descargar diferentes y para el resto de usuarios ¿vale? ahí también pues diferentes de Windows, de Linux y tal. Si entramos por ejemplo a mí me interesa vamos a Windows y me interesa por ejemplo la rama de escultura que era la que estuve probando el otro día. Tenemos dos ramas la verdad que no sé muy bien cuál es la diferencia quien ha compilado, bueno si lo abrimos podemos ver quién ha compilado, pues también otra cosa que agradecer a todas las personas que están compilando y crean estos hilos para poder descargarse. Habitán y este tornidre ¿vale? entonces hay que agradecer a todas las personas que están subiendo estas compilaciones porque también esto es tiempo que ellos están dedicando. Vale, pues una vez que tenemos estas compilaciones esta me parece que era la última que me había bajado el otro día que no tenía todavía lo del transform cuando estuve probando y en cambio esta sí que tenía el transform ¿vale? aquí te viene para hacer la prueba de la herramienta de transformación dentro de la escultura. Vale, pues simplemente le dais aquí a descargar al botoncito y ya empezará a descargar y después de eso ni simplemente no tenéis que descargarlo, no tenéis que estarlo, solamente como si fuese un ejecutable, lo probáis y lo suyo es que una vez que ya tengáis todo, que la vayáis probado pues que escribáis por aquí ¿vale? Yo estoy haciendo los vídeos de vez en cuando, estoy escribiendo también por el canal de a Pablo directamente con el .blend y siempre que dais feedback muchísimo mejor ¿vale? Tened cuidado con la versión que os bajáis ¿vale? porque aquí está bien marcado pero a veces no nos damos cuenta y nos bajamos una compilación porque leemos solo Skull Models, no nos damos cuenta lo de Linux o algo así y la fatigamos. Así que poco más, solamente decir que todo lo que podáis participar en este tipo de testeo es bueno para la comunidad porque vais a hacer que todo vaya mucho más rápido y nada, espero que os haya gustado, un vídeo muy cortito, si os ha gustado darle a like, compartirlo y espero pronto poner más vídeos de feedback con la herramienta de Skull, ir terminando tutoriales que tenemos ahí a media y nada, nos vemos. Nos vemos pronto, un saludo.